Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Vida Entre Bits. Estoy con mi amigo Fyre, que nos va a presentar a nuestra invitada, que es una querida amiga. Fyre, ¿cómo estás? Muy bien, muy feliz del nivel de invitada que tenemos en este capítulo y muy contento de compartir micrófonos contigo, Artemio. Y con ella, se las presento rápido para no distraernos tanto. Alina es una productora en Skybox Labs y ha trabajado en franquicias como Minecraft, Magic the Gathering y Age of Empires, además de AIPs como Estela. Además, Alina hace streams semanales en Twitch y trabajó como periodista y host para sitios de videojuegos como Level Up y Código Esports. Esports. ¿Qué tal, Alina? ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la introducción tan bonita y por invitarme más que nada. Como bien dijo Artemio, pues son viejos amigos y estoy súper emocionada de estar aquí platicando con ustedes. Sí, gracias. Te teníamos considerada desde el origen de esto. Creo que estábamos haciendo lista de a quién podemos invitar y reaccionaste muy rápido también cuando hicimos el lanzamiento del show. Sí. Pues era muy obvio que te interesaba, entonces fue como esa inmediata conexión. Oye, antes de que nos aventemos a hablar del juego y la saga que escogiste para platicar con nosotros, quisiera preguntarte si quieres compartir con la audiencia alguna anécdota que tengas personal alrededor de los videojuegos. Sí, lo que andaba comentando es que me costó mucho trabajo escoger porque pues a final de cuentas siempre hay cositas bonitas que compartir de juegos y cosas relacionadas, pero siento que un como dato curioso de que está padre compartir con la gente también ahora que están en moda las plataformas como Twitch. Como mencionó Fyre, yo hago streams semanales en Twitch y llegué a hacerlos de tiempo completo hace unos años porque me mudé a Canadá. Yo soy de la Ciudad de México, pero llevo viviendo en Canadá siete años y cuando llegué a Canadá, pues era llegar a algo totalmente nuevo, solita, sin conocer a nadie más que a mi esposo. Entonces Twitch me ayudó a hacer muchos amigos y de amigos a tal grado que seguimos en contacto ahora y somos amigos muy cercanos a pesar de que vivimos en países diferentes. Y el dato curioso es de que fuimos, somos amigos tan cercanos que la primera vez que los vi en persona fue para que vinieran a mi boda acá en Canadá. Y estuvo muy bonito porque me acuerdo que cuando ya sabíamos, ya sabíamos la fecha en la que nos íbamos a casar mi esposo y yo, les mandé un mensaje más que nada simbólico, es como me encantaría que vinieran, pero sé que les estoy pidiendo mucho que se compren un boleto para viajar a otro país y luego hotel y todo, pero nada más quería que supieran, me voy a casar, me encantaría que vinieran, obviamente no tienen qué, pero no me quería quedar sin las ganas de invitarlos, ¿no? Y lo que no me esperaba era que dijeran, perfecto, voy a buscar bolos de una vez. Guau, qué padre. Sí, súper, súper bonito. Pero sí, está increíble cómo puedes hacer amigos a través de plataformas por internet que a veces son amistades hasta más duraderas que las que llegas a hacer en persona, en vida real. Es muy curioso. También yo tengo varios amigos que no conozco en persona hasta la fecha, amigos de 20 años con los que he trabajado en varios proyectos y algunos de unos 5 o 10 años que ni siquiera sé su nombre, pero nos comunicamos frecuentemente en la semana, ¿no? Nada más el alias y ya. Sí. Creo que de hecho entre nosotros tal vez hemos convivido más online de lo que hemos convivido offline en general, ¿no? Probablemente. Sí. Sí, yo también he hecho varias relaciones. De hecho, muchas de mis parejas a lo largo de los últimos 10 años o algo así, las encontré también entre redes sociales y plataformas así. Porque es como alguien ñoño clavado de estos espacios. Como que es un lugar donde constantemente estás y encuentras a otra gente que es parecida hasta cierto nivel. Así es. Creo que estaba muy, este, se veía como algo muy raro en el pasado, creo. Crecimos en esos tiempos en los cuales era como, no, no hables con extraños en internet porque quién sabe qué quieran a algo que es una normalidad ahora. En mi caso, este, mis papás ni siquiera llegaban a esa parte de entender que existía la posibilidad. Entonces, ni me esmeraban, me les preguntaba, ¿y de dónde lo conoces? Del metro, papá. Me acuerdo de, en la caricatura esta de padrinos mágicos que, pues, tenía este niño con padrinos mágicos que le concedían sus cosas. Sus papás siempre le decían, ¿de dónde sacaste todo eso? Y el tipo decía, de internet. Y era una perfecta excusa, ¿no? Que ahora sí hacemos, así vivimos todos. Este, pero bueno, quisiera, ¿no? Está muy bonita la historia y de eso se trata como el show, ¿no? De vida entre bits y hablar estas anécdotas adyacentes. Pero no quisiera quitarle atención al juego que nos trae, este, o la, este, saga de juegos que nos trae, que es Animal Crossing. Este, Alina, nos mandaste una lista bastante completa e interesante, pero creo que Animal Crossing, obviamente, por lo que está pasando y pasó este año, o bueno, en el 2020, este, fue un gran fenómeno. Este, y me gustaría saber por qué lo tienes ahí en la lista, o por qué era una de esas cosas que tenías. Claro que sí. Fíjate, justo como mencionas, Leo, que fue 2020, que haya salido un nuevo Animal Crossing, siento que me ayudó mucho a llevar los, los primeros, el primer par de meses de la pandemia. Porque a final de cuentas, te quitan esta libertad de poder salir y convivir con tus amigos. Y con Animal Crossing, pude hacer eso, de cierta forma, porque tenía mi islita y tenía la oportunidad de convivir con gente que incluso era gente con la que no convivía tanto antes. Empezamos a convivir más gracias a ese juego. Entonces era como visitar diferentes islas y básicamente seguir saliendo y aventurándote a hacer cositas a las afueras digitales cuando estás en medio de una pandemia donde no puedes salir a ningún lado. Y otra de las razones por las que me llamó mucho la atención esta franquicia también es por sus orígenes. Entonces el creador del concepto, que es Katsu Yeguchi, él sacó el diseño de este juego, la idea de este juego por su propia experiencia al empezar a trabajar en Nintendo. Porque él, siendo de Tokio, cuando empezó a trabajar en Nintendo, se tuvo que mudar a Kioto y creo que tenía, si mal no recuerdo, 21 años en ese entonces. Y básicamente tuvo que dejar amigos y familia y empezar desde cero en esta nueva ciudad. Y el tema recurrente de Animal Crossing es donde sí, empiezas siempre desde cero, tienes que conocer a nuevas personas, reconstruir tu vida en ese nuevo lugar. Y resenó mucho conmigo al ser inmigrante también, porque como ya había mencionado antes, soy de la Ciudad de México, me mudé a Canadá y también fue un inicio súper nuevo para mí, donde tuve que volver a conocer gente, adaptarme a un nuevo idioma y reconstruir mi vida básicamente. Sí, efectivamente tuvo esos inicios y es muy curioso porque eso definió los factores en los cuales se centra, no mecánicamente, sino emocionalmente el juego. En estas partes de crear enlaces y niveles, que serían la amistad, la familia y la comunidad. Y eso es alrededor de lo que construye el juego. Sí, y quiero aprovechar para presentar el juego formalmente con esta placa técnica que siempre hago, que es Animal Crossing. Yo creo que nos vamos a enfocar mucho en el más reciente que salió en el Switch que se llama New Horizons. Pero en general va a ser como una conversación de toda la saga. Fue desarrollado y publicado por Nintendo. Sus creadores fueron Katsuya Eguchi, como ya bien dijo Alina, y Hisashi Nogami. Además de que tiene una directora que es la productora de la serie que se llama Aya Kyogoku. El género del juego es de simulación social. Y el lanzamiento de la saga, el primero fue con Animal Forest en el 2001, en el Nintendo 64. Aunque originalmente se planeó también para esta adaptación que tenía CDs, pero porque no tuvo mucho éxito lo adaptaron al 64. Pero al mundo le llegó, creo. Unidad de disco. Ajá, unidad de disco, perdón, sí. Y lo adaptaron al Gamecube como muy rápido porque ahí fue donde creo que lo exploró el mundo. No fue traducido, rehecho y traducido a otros lenguajes y salió de Japón. Y el último, como bien hablé de ahorita, fue New Horizons que salió en marzo del 2020. Y la otra cosa que siempre digo es el tiempo en el que le toma vencerse, pero este juego no tiene un final. Y aquí seguimos viviendo algunos en él. Eso es debatible. Sí, claro. Y lo que me interesaría hacer, como platicar también, porque mencionaste la traducción a otros idiomas. Algo que también se me hace muy complejo de Animal Crossing. Porque siento que si alguien ve el juego, dice, es que es un juego muy sencillo. Simplemente pasas a tus días, tratas de construir tus cositas, pero no... O sea, si lo comparases con un juego, no sé, triple a mundo abierto como los que se encuentran mucho hoy en día. La gente suele pensar que es un juego muy simple, pero cuando mencionas traducción, también algo muy importante que hizo a Animal Crossing popular mundialmente fue no solo traducción, sino localización. Lo cual es, como bien mencionaste, Animal Crossing empezó como Animal Forest, dobutsu no mori en japonés. Y era temática muy japonesa, porque al final de cuentas, como es un simulador de vida, al ser un juego japonés, sí era todos los festivales y cosas que son de la vida diaria culturalmente en Japón están ahí. Pero a la hora de tener que trasladarlo a un país o un continente como América, tienes que ajustar muchísimas cosas, desde añadir festividades como Halloween, Navidad, ítems incluso. Entonces es un trabajo enorme que hay, además de crear el juego, el localizarlo a otras regiones. Y si le sumas el humor tan ñoño que tiene el juego, ¿no? Porque se le vas haciendo estos juegos de palabras que siempre te das un golpe en la cara de, Dios mío, ¿por qué? ¿No? Bueno, así me pasa a mí. Cada que tomas un ítem. Sí, exacto. Dices, no, no, por Dios. Digo, no lo he jugado en español, pero sé que lo hacen, ¿no? O sea, que se toman ese gran trabajo de tropicalizarlo y de llevar a los juegos de palabras que es más común en inglés y en japonés, pero en español lo terminamos convirtiendo en otra cosa, ¿no? Es poco común que lo hagamos tan inocente. Sí, es correcto. Y creo que al respecto de eso, yo no, yo no soy, o sea, como que a mí, como, como alguien que hizo eso en varios de sus juegos, de, de trabajar la traducción y localización y ponerle estos guiños, como que no me gusta tanto lo que hacen en Animal Crossing en español, porque siento que hay una oportunidad medio desperdiciada ahí de hacerlo mucho más localizado, pero supongo que es porque no tienen, este, la atención todavía en la región. ¿Cuál español, no? Sí, sí, sí. Ajá, porque español latinoamericano es cuál... ¿Cuál de todas las regiones, no? Porque, pues, tienes el español que se habla en México, el español que se habla en Chile, el español que se habla en Uruguay, por ejemplo. Entonces, muchas de las, muchas de las frases o como chascarrillos que tenemos, por ejemplo, en México, pues, no se, no se traduce bien al resto de Latinoamérica. Sí, tendría que ser como memes ya que, que están más internacionalizados. Y ahí ya, ya lo echaste a perder. Sí, 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 se vuelve muy complicado. Y creo que hay muchísimas otras referencias en el juego, en, en absolutamente todo, como dicen, este juego está lleno de carisma y como de detallitos, pero sí es como muy difícil de, de mencionar. No, no acabaríamos de hablar y nos llevaría horas, este, pero si le interesa a alguno de los que está escuchándolo, lo puede buscar online, porque sí es, hay, hay videos y series de como los, cosas que no sabías que está en Animal Crossing y son horas y horas y horas de contenido. Este, me gustaría saber. Y minijuegos, este, de recursos, ¿no? Principalmente, eh, principalmente, es, 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 ese manejo de colecciones, objetos, recursos, pero no hay narrativa, no hay una, este, una trama, ¿no? Es, 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 es más bien, esas, esas, esas tres cosas y alrededor de eso está la comunidad y la interacción social. Eh, digo, que estoy hablando de manera, lo sé, muy abstracta, pero a final de cuentas es, eh, por ejemplo, conseguir los fósiles, ¿no? Y hacer que el museo crezca y que la comunidad crezca porque existe esto. O, eh, conseguir todas las frutas y hacer que la isla se vea más bonita, haya más recursos, haya frutas y, este, y le sirva a todos, ¿no? Va mucho al lado de esto y de adornar tu casa o adornar la isla. Sí, precisamente. Y lo, y lo que iba yo a decir, gracias por, por este intro, porque luego hay gente que, y este año se notó mucho, ¿no? Que es, ¿por qué todos están jugando esto? ¿De qué se trata? Y se los explicas y dicen, pues no entiendo, sigo sin entender. O sea, sin duda. Y de hecho, yo me tomé la tarea de, de varios amigos que le traían ganas, pero no sabían si sí o si no de tener llamadas con ellos y como educarlos y enseñarles cómo jugarlo y además aprovechar para tirarles, pues, recursos y cosas y darles la mano para que, porque al final lo que es muy padre de este juego es, es lo que está encima de él y la comunidad que se hace, este, pero me gustaría saber cómo le entraron en la saga, en cuál, cuál fuego fue, cuáles fueron sus primeras experiencias con, con, con esta franquicia. Alina. Eh, sí, eh, conmigo yo fui bastante reciente, no, el que jugué por primera vez fue Animal Crossing New Leaf, que salió para Nintendo 3DS, y de hecho Artemio, creo que lo jugué mucho contigo y con Rollman, más que nada con Rollman, Rollman es el que me, me jaló ese vicio y lo estuvimos jugando al menos por un par de meses, eh, donde me enseñaban cómo funcionaba la economía y los nabos y que los tienes que ir comprando los domingos, porque esta es otra cosa muy interesante del juego, para los que no lo conocen, eh, los días avanzan en tiempo real, no es como la mayoría de los juegos que los días los puedes ir adelantando o te vas a cama y de repente es el siguiente día y lo puedes hacer muy rápido, sino esto es un juego 100% tiempo real, eh, eh, entonces hay ciertas cositas que solo puedes hacer en ciertos días, por ejemplo, los nabos. Y a ciertas horas. Exacto, sí, los nabos para comprarlos son como, son un vegetal, bueno, no es un vegetal, sería una raíz, no sé, no sé, ándale, un tubérculo, que a lo largo de la semana, por los siguientes seis días, los puedes vender en la tienda de tu pueblo, pero van a tener diferentes precios, básicamente es como, ¿cómo se diría stock market en español? Bolsa de valores, bolsa de valores, exactamente. No sé cómo hagan el juego de palabras en español, ¿no? Porque en inglés el stock market es, es, se refiere a una planta. Exacto, y solo lo, solo puedes comprarlos en domingo antes del mediodía y después tienes los siguientes seis días para venderlos. Eh, entonces enseñándome todos esos detalles y tratando de conocer a mis vecinos, porque los vecinos que vas a tener en tu aldea no siempre van a ser los mismos de otras personas, tienen una lista enorme de posibles vecinos que puedes tener, entonces cada quien su experiencia en su propia aldea va a ser diferente. Y por lo mismo de que la puedes personalizar de muchas formas, eh, nunca vas a encontrarte con una aldea que sea exactamente igual que la tuya. Sí, y con eso de los nabos también, eh, platicábamos con Artemio en algún momento fuera de esta llamada que estaba como en New Leaf creo que fue donde se empezó a definir por como el momento en el que salió y que ya existían estas comunidades online de gente que conocía el juego. Todos estos mercados negros, por llamarlos de alguna forma, o bueno, como comunidades fuera de, que justo están como buscando el mejor precio para comprar, porque los precios varían en compra, pero también en venta localmente, o sea, en tu isla, diario, pero en las islas de los otros también son otros precios. Y hay un, hay un margen, ¿no? Como que lo más barato que los puedes encontrar es a un precio y lo más caro que puedes vender es a otro. Y la, y la, el internet está constantemente buscando estas, cuál es la isla que tiene el mejor precio antes de que sea el sábado siguiente, porque es cuando se echan a perder estos nabos. Y pues si compraste a, por poner un número, a 50 monedas y los puedes vender a 200, pues estás cuatruplicando tu inversión, este, y es como una, por, por como funciona el modelo de economía del juego, es una manera que usan muchos para hacer mucho dinero pronto, que creo que ya está muy rota en el mundo actual por, por, por estas herramientas que hay encima. Y ahora que lo mencionas, eh, los, los únicos juegos que han permitido esto son, este, son estos últimos dos, porque antes no tenía componente online. De hecho, algo que me gustaba de la versión anterior es el Street Pass, pero bueno, ya hablaremos un poco de, de eso eventualmente. Eh, ¿tú cómo lo conociste, Fayer? Para después decirme yo. Este, yo tengo un vago recuerdo de haberlo jugado tal vez en Gamecube o Wii, este, como en una consola casera, eh, pero no le metí lo suficiente, como que lo jugué un poquito, porque no tenía esta conexión y lo jugué muy aislado, como un juego de one player. Y, y me gustó, pero el, el primero al que ya le metí más horas en serio, en serio, fue el de 3DS, por justo estas cosas online, aunque le llegué medio tarde. Recuerdo que, que lo estaba jugando con, con Juan Pablo, que ya lo tuvimos como invitado, este, aquí en el podcast. Y, y él había estado jugando, creo que contigo, Artemio, y con esta otra comunidad de amigos, meses antes. Y yo llegué ya como muy tarde, cuando ya todos estaban fuera de la ola de, de, que se había dado al principio. Entonces, también lo volví a jugar mucho, me, me, me metí mucho, pero no le entré tanto como a esta versión de Switch, ¿no? Pero sí, tengo estos recuerdos vagos de haberle entrado originalmente en una consola casera. ¿Y tú? Pues, pues, todos somos villamelones, entonces, yo también lo empecé en New Leaf. Este, justamente, un, un buen día, en, en, las vacaciones de verano, llegó Rollman a la casa, y los repartió como dulces. Dijo, básicamente, este, tienes que jugar, toma. Y, y fue una época muy bonita, odio el juego, lo amo y lo odio, este, pero fue muy bonita la época porque era, las responsabilidades eran menos, este, con la edad, más, más, más jóvenes. Y, básicamente, nos quedábamos semanas aquí en casa jugando, despertábamos, y era de, ¿y en cuánto están tus nabos? Y estaban las otras siete personas ahí, ¿no? Y, este, y, este, y, vamos a ver, este, ¿cómo están los nabos en tu pueblo? ¡Ábrelo, órale! ¿No? Y, y, y a estar intercambiando cosas, ideas y objetos, y fue una experiencia muy intensa esas, esas, esas primeras semanas tal vez, ya después, obviamente, se acabaron las vacaciones. Y, y, y luego, pues, ya nada más era estarlo jugando e intercambiar nada más así como, los fines de semana, ¿no? Nos veíamos otra vez, pero, pues, era de quedarnos a dormir. Y, este, y lo que tenía bonito era que, pues, jugabas en, en, en red local, eh, ocho jugadores locales, ¿no? Eso estaba, este, muy padre. Eh, pero, pero, pues, sí lo jugué a, 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 mi, mi, mi meta para el juego, como no tiene metas, mi meta era, pues, hacer todos los árboles que pudiera y llenar toda la casa y ya. Y, y eso lo hice como en tres semanas, ¿no? Era, este, y era trabajar, era, era estar esclavizado a una labor diaria, este, de tener que cumplir. En ese juego tenías una mini isla a la que ibas, la convertí de ese paraíso, este, tropical, la terminé convirtiendo en, en, en un terreno, este, árido y despoblado, eh, completamente industrializado y optimizado, este, para extraer recursos, ¿no? Oh, no. No había ni un árbol, este, todo estaba para sacar insectos en orden, o sea, sí, era horrible, horrible, este, pero bueno, esa fue mi primera experiencia. Creo que es algo que sigue en el juego, ¿no? Porque en ese entonces creo que eran los, los escarabajos, ¿no? Los que eran como muy valiosos en esa isla y en este Animal Crossing nuevo, New Horizons, tienen lo que se le llamó isla tarántula, que justo haces algo parecido, aunque el concepto ya no es el mismo porque la isla no es permanente, sino cada que visitas se, se resetean y hay muchas, este, pero este, la gente encontró que es mucho más probable que salgan tarántulas si cortas todo y limpias la isla y estás como, hay un ciclo muy, muy fácil como para hacer el, igual toma mucho tiempo, yo le puse como 3, 4 horas a veces para conseguir todo mi, mi inventario lleno de tarántulas, porque además son uno de los insectos que se vende por más en ese momento, y son este tipo de conductas capitalistas, este, extrañas que se dan como entre los sistemas del juego, ¿no? Que es algo que el juego no incentiva directamente, no te dice, tienes que tener mucho dinero y hacerlo todo hoy, de hecho es mucho más tranquilo. No, no es la idea, sí. Pero la gente se lo toma muy en serio a veces y justo con lo de los nabos y esto, como que están probando las orillas de los sistemas y tratando de llegar al punto más rápido, cuando, pues en realidad de nuevo, las metas son personales y no tiene ningún sentido hacerlo así. No, de hecho esas metas creo que son emergentes a raíz de la conectividad en internet y esta competencia, este, ayuda, ¿no? Porque al final de las cuentas es las dos cosas y ese show off es estar, porque el juego es de mostrar colecciones, ¿no? Sí, tienes mucha razón en eso. Hasta incluyendo los mismísimos aldeanos, siempre hay hasta listas de popularidad que puedes revisar y hay un mercado negro de aldeanos. O sea, esto es lo que me explota la cabeza. Es un juego que se creó a base de los temas de familia, amistad y comunidad, pero de repente te topas con cosas como puedes comprar aldeanos o puedes vender aldeanos populares por muchísimo dinero o lo que se le llaman los Nook Miles Tickets, que los puedes usar para ir a estas islas especiales donde puedes conseguir más aldeanos o distintos recursos. Y de hecho mi historia, también que es como de las cosas chistosas que te pueden pasar en Animal Crossing, donde por lo mismo de que tú solo te pones objetivos, a veces puedes terminar con objetivos que no tienen nada que ver con los valores principales del juego. Uno de los objetivos que tenía que eran así como más leves es que quería tener absolutamente todas las flores del juego y lo llegué a lograr gracias al mercado de nabos, porque me faltaban un par que eran muy difíciles de conseguir, pero tuve un día muy buen precio de los nabos. Lo publiqué en Twitter de, oigan, pueden entrar a mi isla, este es el código. Si tienen esta flor, obviamente no me tienen que pagar nada por venir a vender, pero si llegan a tener estas flores, estaría increíble que me las pasaran. Y dicho y hecho, hubo gente que me dejó muchísimas y pude completar esa tarea. Y una tarea que nunca pude completar en este juego, en Animal Crossing New Horizons, fue que me tocó un aldeano que lo odio con todas mis fuerzas. Me cae muy mal. Traté de hacer todo para que se fuera y no lo logré. Y una de las cosas que llegué a intentar, porque a veces decían que funcionaba, es que puede cercar sus casas, para no dejarlos salir de sus casas y convivir con otras personas. Pues a veces pasa que visitas a gente que está haciendo lo mismo y no se ve muy bonito que digamos, pero son esas anécdotas que puedes tener en el juego que no necesariamente siguen los valores iniciales. Oye, y vi los extremos en los que cercaban a la persona, ¿no? Y la dejaban cercada todo el día. Sí, y también lo llegué a hacer. Y no funcionó. Y no funciona. No, no funciona. De hecho, también los golpeas porque dicen que como que tienen esta variable interna los personajes que sienten la hostilidad y reaccionan que tampoco funciona. Y de hecho, sí hay maneras de forzar, de ciertas formas, empujes al aldeano a que se vaya. Pero es algo medio aleatorio de todos modos. Entonces, lo más fácil... Ajá, como que justo es algo que yo pensé por mucho tiempo como diseñador de juegos. Si no sería mejor si te dieran la opción. Justo porque es algo que le da mucho coraje a ciertas personas, ¿no? Que lo odias y quieres deshacerte de este personaje. Pero viendo sus pilares de diseño, sí se me hace como una buena decisión el no darte la opción. Porque a veces también así son las comunidades. No todo mundo te va a caer bien. Y no se trata de tener las mejores, los que se ven más bonitos. Sino como de crear una comunidad con lo que tienes. Y me parece como una opción interesante del juego, ¿no? Como estas decisiones. Hablando de las flores. Yo me puse a leer estos papers de la casi ciencia que tiene detrás. ¿Cómo puedes hacerlo? Yo sí saqué todas a mano. Ayudándome de mi comunidad también para conseguir las base, ¿no? Pero traté de hacer como una granja de flores interna. De hecho hice como toda una isla en medio de mi isla para regarlas y tenerlas como muy de frente y acomodarlas en una cuadrícula, una retícula que tuviera sentido para poderlo hacer. Viendo como todos estos papers y documentos, de nuevo casi científicos, donde decían cómo hacerlo. Y recuerdo que un amigo extranjero brasileño me dijo, me gusta mucho tu pueblo porque parece Tenochtitlán. Tienes como estas chinampas en medio donde estás cultivando flores. Y fue como, ay, no lo había pensado así. Sí, yo también estaba tratando de hacer como este sistema funcional, este, reticular. Pero me gustó mucho como esa metanarrativa que justo le imprimimos nosotros hablando de todas estas cosas. Sí, tal cual. Y, oye, tengo que regresar a algo que mencionaste porque me encantó el tono tan oscuro que de repente llevamos este juego. de poderle pegar a los aldeanos. Es como si, mira, los, les, este, liberamos, digo, los, los privamos de su libertad al encerrarlos. Creo que había una cuenta de Twitter que es así de, eh, sí. Sí, sí, sí. Se da un listado de juegos que violan las convenciones de Geneva. Y estaba, claro. Exacto, sí. Puedes violar las convenciones de Geneva en Animal Crossing al restringir el movimiento libre a tus, a tus aldeanos. Y luego la parte de pegarle para la gente que no, que no conoce la franquicia. Tienes, entre tus varias herramientas, puedes tener un hacha. Obviamente no es que los puedas, este, talar a los aldeanos, pero puedes tener un hacha, una pala, eh, una caña de pescar y también una red para atrapar bichos. Y con esa red para atrapar bichos puedes precisamente llegar y golpear a un aldeano. Y si lo haces una, un cierto número de veces, sí van a voltear y quejarse contigo. ¿Te van a decir oye lo puedo? Contexto, porque a veces tienen pulgas. También. Tienes mucha razón. No, por eso, por eso es que puedes interactuar con la red, ¿no? Sí, tienes toda la razón. Se usa principalmente para cuando los aldeanos tienen pulguitas, pero cuando no tienen pulguitas básicamente los puedes pegar. Y si se quejan, si lo haces cierto número de veces, te van a decir oye, podrías detenerte. Pero si lo sigues haciendo, se van a quejar cada vez con más y más, este, enojo y después vas a ver que se ponen tristes o enojados. Pero por lo que yo experimenté, porque por supuesto también intenté eso con el aldeano que no me gusta, no funcionó. También los puedes empujar, no solo golpearlos, sino también empujarlos. Perdón, pero es que con este aldeano en particular lo intenté todo. Lo intenté todo y no funcionó. Bueno, ya saben, si a Lina alguna vez les está tratando de quitar las pulgas, pues mejor distanciense. No le permitan que tenga acceso a otras armas más dañinas. Yo la verdad es que soy muy blandengue y a mis aldeanos los tuve todos así como que los primeros que llegaron, a esos los tengo. Y nunca molestarlos y no, no, cómo voy a quejar ni nada. Eres una buena persona. Sí, eres. Artemio eres un amor. Yo medio hice trampa buscando las tarjetas de Amiibo que en este juego en particular puedes, con los Amiibos o con las tarjetas, puedes detonar que aparezcan en tu isla. Y siguiendo una serie de cosas que te piden que hagas, se pueden eventualmente mudar a tu isla. Y como que medio hice trampa para conseguir eso y tratar de conseguir algunos de los aldeanos que me gustaban más a mí de acuerdo a mi estilo personal. Aunque los más populares del juego en este nuevo no tienen tarjetas de Amiibo porque son nuevos y pues sí se volvieron una cosa como muy viral. Y como bien dice Alina, estos mercados negros en internet donde la gente pagaba dinero de verdad, dinero del juego o estos tickets que también menciona Alina. Que justo se me hace bien interesante como, pues no es algo que tenga mucho valor directamente en el juego. Te permite tener estas islas y explorarlas, pero por el meta y el contexto y estos, hay ciertos recursos como piedras y minerales que solo puedes tener algunos diario en la isla. Y la única manera de conseguir más es yendo a otras islas, a estas islas que visitas. Y la única manera de ir es con estos tickets. Entonces como que lo aplausen muy, lo aprecia. Hay otra cosa con los tickets también que es cuando tú tienes un lote vacante en tu isla para que alguien se mude. Cuando los aldeanos se pueden mudar fuera de tu isla por distintas razones y una de las razones es porque están muy contentos con la isla y de repente cumplen sus metas en la isla. Entonces dicen, creo que es momento para mí de seguir a lo que sigue, ¿no? Pero tú les puedes decir, no, quédate. O sí, sí, vete. Pero la mayoría de nosotros sí nos sentimos mal de decir, quédate solo porque yo quiero, ¿no? Entonces sí los dejamos ir. Pero cuando esto pasa, la casa donde vivían se queda vacía y el lote se vuelve disponible durante un día. Exactamente un día después de que se van. Cuando ese lote está disponible, si tú viajas a una de estas islas aleatorias con los tickets, te vas a encontrar siempre a un aldeano que podrías tú invitar a tu isla. Entonces si estás tratando de buscar a un aldeano en particular, lo que vas a querer hacer es, si tú llegas a una de estas islas, no te gusta el aldeano que viste o no es el que buscabas, simplemente te vas, gastas otro ticket y haces, repites lo mismo hasta que te encuentres con el aldeano que quieres. Entonces por eso esos Noob Miles Tickets tienen también tanto valor, porque son una forma de conseguir a los aldeanos que tú quieres. Y no solo eso, los Noob Miles Tickets en general solo los puedes conseguir a través de acciones. Exacto, sí. Como que tienes, te cuestan otro tipo de moneda interna que se llaman millas, que solo las consigues haciendo favores y otras cosas. Con trofeitos, microtrofeos, ¿no? Ajá. Y estaba pensando en esto de la red y lo de las pulgas, y esto es relevante porque el juego tiene, y bueno, se ha mencionado varias veces, ¿no? Una de estas cosas como interna que puedes hacer es completar un museo. Hay varios edificios interesantes en la isla, empiezas como poniendo cosas que tienen que ver como con la burocracia de la isla, y las casitas de los otros, tu casa, y las vas mejorando. Y uno de estos edificios emblemáticos es el museo. Y el museo tiene ciertas secciones internas. Unas son los fósiles, que con la pala puedes escarbar diario en ciertos lugares que están marcados y encontrar, creo que cinco. Puedes también tener la caña y pescar, y hay ciertos peces, y todo esto está amarrado a los sistemas internos de clima, y de tiempo, y al reloj, ajá, y de las temporadas, y todo esto, y en este caso también si estás en el hemisferio norte o sur, todo eso está documentado, y también el juego te lo va explicando. Tienes la red para atrapar insectos, y yo, a mí me gusta mucho eso en los juegos, y lo hablábamos también en ediciones pasadas del podcast, no es lo de como de colectatón y de tener esto, pero el trabajo que se hace en el museo de Animal Crossing es impresionante. El edificio en sí, entrar y visitarlo, sí es una experiencia muy parecida a la de un museo, al punto en el que yo tuve una cita con mi novia en Animal Crossing, donde nos visitamos nuestros museos y estuvimos mostrando lo que ya teníamos. Y bueno, más adelante en el juego también hay una sección de arte, sí, pero, y tiene este personaje, ¿no? Hay personajes, los aldeanos, y creo que hay cientos en esta generación, este, más de 300 creo, pero eran menos antes y han ido creciendo, pero hay un set de aldeanos, hay un grupo de aldeanos en el juego que son específicos, ¿no? Hay, que los estás viendo continuamente porque son los de la tienda, los de, los de las cosas burocráticas, este, este personaje, hay un búho que, que es el que maneja el museo. Blathers. Y, Blathers, ajá, y, y, y es muy querido porque tiene un, es un ñoño, es alguien que está muy, muy, es un pasional y aficionado de estas cosas que está coleccionando, y es el que tienes que hablar para darle los objetos, y él los revisa, si no los tienes, los pone en el museo y los muestra, y odio, no lo odio, pero me molesta mucho que hayan decidido que una parte de su personalidad es que no le gusten los insectos, porque yo soy muy fan de los insectos, este, y de, como estos animales, y, y, pues, cada vez que le das un pez, se emociona y te cuenta la historia, y cada vez que le das una, una obra de arte, primero verifica que sea una original, y luego ya también te cuenta un poquito, ¿no? Y lo mismo con todas las cosas, los fósiles también, pero los insectos se pone todo temeroso y asustado, y reacciona y dice, guácala, ¿qué trajiste? O no, este, y reacciona de una manera negativa, que se me hace, o sea, obviamente le da mucha personalidad, pero si tienes que darle 100, creo, o no sé, muchos objetos, una, una casi tercera o cuarta parte de lo que tiene el museo son insectos, se me hace muy feo que reaccione de esta manera, y sí tengo como una afronta personal contra el personaje por eso. Sí, voy a, voy a hacer comentarios súper de señora, piensen en los niños, ¿no? ¿Y qué les enseñan? Yo, yo iba justamente, esto es un punto que cuando hablábamos en Scorbge hace siete años, eh, mencioné, y, y, y está relacionado a varias cosas. La primera es interfaz. Eh, me es sumamente molesto pasar por esas rutinas tantas veces. Sí. Este, y, y de seleccionar de uno en uno, o de, si los seleccionas todos, que ya se puede, antes no se podía, y se los das, eh, no te cuenta las historias de cada uno, no te da la opción, este, el, el, el hecho de que tenga que ser lento, obviamente es para hacerlo amigable y para hacerlo funcional, aunque lo vea, habrá cinco años después, ¿no? Eso es como lo que siento de la parte de diseño, pero me gustaría escuchar lo que, lo que ustedes piensan, y pegado a eso, está esto que menciona, este, Fyre de las personalidades, y, y también una apatía general a ayudarte, porque todos los animales son unos patanes, gratos. Tú, te estás trabajando todo el mugroso día y no pueden poner ni ochenta campanas para construir el puente. Pero a ver qué opinan. Estoy muy de acuerdo. En particular, oh, perdóname, Fyre, no, si no te molesta que vaya yo primero. Dale, dale, dale. Yo, para mí, uno de los conflictos que más tengo, al menos con esta última entrega, porque, pues, es lo que tengo más fresco en la memoria, el UX, la experiencia de usuario, se me hace fatal. Eh, no sé si eso tenga que ver porque están construyendo el juego con base en lo que ya tenían antes, eh, porque dudo mucho que lo hayan construido desde cero. Eh, pero sí, en cuanto a experiencia de usuario y la facilidad para hacer ciertas cosas, es, hace no mucho traté de regresar al juego, porque obviamente ya no lo estoy jugando tanto como antes. Y de las primeras cosas que sentí al regresar no fue así de, ah, mira, estoy viendo mi aldea de nuevo, sino era como quería comprar algo y es como, oh, Dios mío, quiero comprar veinte de estas cosas y solo puedo ir comprando de cinco en cinco. Y para comprar de cinco en cinco, tengo que pasar otra vez por todo el loop de hablarle su saludo, abrir el menú, comprar, eh, y repetir esto las cuatro veces que tengo que hacerlo para conseguir las veinte. Eh, igual otras cosas de cómo puedes guardar tus ítems. No me acuerdo cuál es una lista, pero recuerdo que hay un video que alguien publicó que sería como el update ideal para Animal Crossing, donde precisamente hacen una excelente edición de video para mostrar todas esas mejoras de UX que podría tener. y era, es, es perfecto, o sea, esa facilidad de poder hacer cosas como cuando vas a comprar ropa con las hermanas, este, con las Table Sisters, de que si te metes al lugar donde cambias de ropa y puedes ir comprando, en realidad solo puedes ir comprando un outfit a la vez. Si quieres comprar, por ejemplo, tres sombreros, lo que tienes que hacer es te metes, compras un sombrero, te sales, después te metes otra vez, compras otro sombrero, y te vuelves a salir y lo repites cuantas veces necesites. Sin duda. Y no te marca cuáles ya tienes o cuáles no. Y sabes por qué? Por qué creo yo? O sea, me estoy completamente de acuerdo por eso fue la pregunta. Y me parece molesto porque yo soy una persona que juega de otra manera. Eh, pero al final de cuentas creo que todo esto está para evitar que te atasque. Tiene un, un, un tranquilos, aquí no hay grinding, no puedes avanzar mucho. Tú si le metes 10 horas al día a Animal Crossing, no vas a avanzar. La realidad es que avanzas gradualmente. Tiene una curva en la cual la primera hora vas a hacer mucho, a la segunda le vas a completar, pero ya la tercera hora te estás haciendo pato. Sí. Sí, sí, eso, en eso estoy muy de acuerdo. Adelante, Fayer. Sí, lo que yo iba a decir con respecto a eso, y justo iba a mencionar ese video que dices, Salina, que se me hace increíble. Y yo tuve un Discord, este, de Animal Crossing con amigos de la industria, de desarrolladores de juegos, y pues había gente específica de arte, de programación y de UI, UX, que es los que se encargan de todo esto. Y hay cosas que sí se me hacen como, esto lo haría increíble, y otras que también es como, híjole, no es por ahí, no va, esto sí rompería alguno de los pilares, o alguna de las cosas importantes. Creo yo que sí hay un par de cosas que se podrían hacer para mejorar, y yo a lo que pienso que muchas de estas cosas se vienen es, Nintendo es muy bueno haciendo game feel, como cómo se siente el juego, interacciones con el control y el personaje, y moverte y todo esto muy, muy bien. Y eso lo tiene hecho perfecto en este juego, y se siente en cada momento, que el mundo sea como circular, y que vaya dando vueltas, bueno, en 3D, como esférico, y vaya rotando y todo esto, la manera en la que se presenta, se nota esa pasión. No son tan buenos en interfaces, y no lo han sido en general. Creo yo que es algo que no tiene mucha atención, porque los juegos antes no tenían necesidad de estar tanto en submenús, como lo experimentabas en el juego, no en los menús. Creo que es algo que se ha explorado mucho más a través de los juegos móviles, y está en otro lado como esa experiencia y ese conocimiento. Yo creo que no lo hacen mal, sí podrían aprender mucho, pero también creo que no va mucho en sus pilares algunas cosas, pero hay otras que creo que sí le podrían agregar. Yo particularmente en la narrativa sí sentí, por ejemplo, en los personajes, no hay una narrativa, como ya dijo Artemio, completa en el juego, no hay una historia, pero los personajes tienen sus propios arcos y hablan de cosas. La verdad es que si lo juegas como fuertemente, creo que sí puedes ver las orillas de ese sistema también, y se vuelve muy obvio, y es muy repetitivo, muy rápido. Yo siento que sería muy fácil, porque también es algo que me interesa, y estoy como educado en eso, no hacerlo, o sea, como esconder un poquito más esos contextos, como recientemente Hades salió, y es un juego que tiene también un montón de personajes y narrativas y cosas, digo, al nivel de Animal Crossing es muy diferente, pero logran esconder como todo eso sistémico, poniéndole atención a otras cosas, y creo que se podría conseguir ese balance también en este juego, pero igual no lo necesitan, son cosas como ya de clavarnos en la textura, y al punto en el que creo que los usuarios, perdón Artemio, nada más para terminar, crearon estas herramientas que salieron donde, pues estábamos haciendo la chamba encima de lo que Nintendo nos había dado, ¿no? Como para formarnos digitalmente, para ir a las islas, para lo de los nabos, o este, esto de las subastas y todo esto, que son sistemas encima de los sistemas hechos por gente súper capaz técnicamente, pero ahí ventados afuera en el mundo, para nuestro beneficio atascado. Ahorita que mencionabas eso, sí se siente, termina sintiéndose un poquito creepy, ¿no? O sea, porque alcanzas a ver esas orillas sistémicas, lo siento como que terminan como animatronics, ¿no? Lo sientes como sin alma, pero el robot ahí, este, y por el otro lado, sí estos sistemas me impresionaron, yo no los usé, pero llegué a ver estos que te ponían la lista de espera para entrar a las islas y formarte en un queue en web, ¿no? Y te daba el tiempo y el login y todo al momento, y te formaba, ¿no? Estaban impresionantes esas cosas. Sí. Yo sí estuve, yo vivía ahí y estuve un buen rato, uno no se hace millonario en Animal Crossing, este, no sabiendo todas estas herramientas escondidas que hay, este, y de hecho hay una historia bien chistosa que salió en algún momento donde Elijah Wood, el actor que hace de Frodo en El Señor de los Anillos, este, había una chica que tenía en Twitter, así como Alina puso, mi isla está vendiendo caro, bueno, comprando caro, vengan, este, y de repente Elijah Wood le mandó un DM de, oye, ¿puedo ir? Quiero vender mis nabos. Y fui, sí, sí, claro, y pues fue y le dejó una propina bien grande, y este, como que se hizo como este. Y las fotos, ¿no? Se tomaron fotos, sí. Sí, 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 como que estuvo ahí paseando en la isla y conviviendo con ellos, y se hizo como todo este, pues, folclore alrededor que pasó varias veces, al punto en el que otra persona del internet también hizo un show, un talking show, como un podcast que se llamaba Animal Talking, donde, este, pues en el contexto adentro de Animal Crossing, invitaba gente, y tuvo a Elijah Wood, a esta chica que abrió su isla en ese momento, a Dani Trejo, y otros famosos, este, y gente de development de juegos también, eh, platicando en un talk show que estaba todo grabado encima de Animal Crossing, y se me pareció como sumamente interesante, como lo que podía hacer la gente alrededor de los sistemas que sí están en el juego. Sí, y mira, justo cuando mencionaste a Elijah Wood dije, este es el segway perfecto para ir a hablar de Animal Talking, de Gary Witta, eh, que justo, si mal no recuerdo, su primer episodio fue por ahí de abril, o sea, fue poco después de que lanzara el juego en, en marzo, eh, empezó a hacer este talk show, así más y básicamente como un chiste, pero resulta que tuvo una recepción increíble, y justo como mencionas, empezó a tener invitados de distintas industrias, incluyendo la de videojuegos, música, cine, eh, y cada vez eran invitados más grandes. Creo que su primer invitada fue Naomi Kyle, que ella era host de IGN, de IGN, y ahora no sé en qué, en qué está trabajando, pero también ha tenido a Corey Barlow, que es el director de God of War, como bien mencionaste a Elijah Wood, Danny Trejo, y hasta cantantes como Selena Gomez, lo cual te da más o menos la escala que alcanzó este programa, y como bien dijo Fyre, los invitados hablan por Discord originalmente, pero van con sus avatares, y se sientan en un sofá en el sótano de Gary, donde ya lo tiene bien aclimatado, como si fuera un set de un talk show muy al estilo, un talk show americano, como el de Conan O'Brien, o Jimmy Kimmel, por decir unos ejemplos, porque es el mismo formato, y aquí hay un dato bien curioso, era, Animal Crossing era como la skin de la plática, entonces si el invitado tenía el juego, pues iba ahí con su avatar y se sentaba, pero si no tenían el juego, la productora ejecutiva del show, que es la esposa de Gary, ella personalizaba su propio avatar para que se viera como el invitado, y los movía conforme a la plática. Órale. Sí, y creo que ya no hicieron más episodios. Sí, está triste que tuvieron creo que dos seasons, más o menos unos 26 episodios, si mal no recuerdo, y el último fue justo en Halloween, y después de eso ya no volvieron a sacar más. Es que también es pesado, ¿no? Estar manteniendo ese nivel de producción, y de expectativa, porque también, aunque el juego fue muy grande en 2020, hasta el grado de que lo nominaron, cosa que difícilmente hubiera sucedido en otro momento, creo que de todas maneras la curva fue bajando, porque el juego mismo te empuja que ya nada más le dediques un rato al mes. Sí. Sí, y creo que justo quería mencionar un poquito, como ahondar en eso que dices Artemio, porque fue un fenómeno mundial en el 2020, me recordó mucho lo que pasó en su momento con Pokémon GO, solamente que opuesto, que en lugar de que todos estemos en este mundo digital, bueno, viendo estos animalitos digitales en el mundo real, y caminando y explorando nuestros parques, era, todos estamos encerrados en nuestra casa, viviendo a través de un espacio digital, pero se volvió una parte de la cultura popular, y como dices, o sea, no lo pudieran haber podido planear, este, este lanzamiento, de otra manera, la pandemia ayudó mucho a que la gente estuviera encerrada, eran esos primeros tiempos en los cuales como que estábamos estresados, con no mucha información de qué estaba pasando y qué iba a pasar, este, y llega este juego que su especialidad es darte monotonidad, así como, como darte tareas. Una rutina, ¿no? Una rutina y que tienes control, tienes control sobre eso, digo, se puede abusar, yo le metí casi 300 horas creo en, en unos meses, yo lo dejé por ahí de junio, lo empecé en marzo, y diario lo jugué, horas, hasta, hasta junio, y ahí me zafé, y quise volver, pero de repente dije, no, porque, porque así pasa y regresa uno, tienes, tienes como que, y la verdad es que le saqué todo lo que le decía, le tenía que sacar, como bien dije, tuve como estas experiencias con, con mi, con mi novia y con varios amigos, como Alina mencionó, ¿no? Estas relaciones que a lo mejor no tenías, pero compraron este juego, podías compartir este otro espacio, este, y, y pues el nivel al que llegó Animal Crossing en ventas, por ejemplo, creo que pasó los 25 millones, 26 lleva, actualmente, bueno, los últimos números que compartieron, de ventas en, en New Horizons. Para ponerlo en contexto, creo que el juego anterior de Animal Crossing, el New Leaf, que fue por mucho el más vendido, había vendido hasta 14 o algo así, este, y, en, en el contexto del Switch nada más, el juego que más ha vendido hasta ahora, es Mario Kart 8 Deluxe, que ha vendido 29, bueno, casi 29 millones de copias, y es un juego que salió, tres años antes, ¿no? Fue prácticamente de, de lanzamiento de la consola. Sí, exacto, y, y juegos que, como Smash Bros, Legend of Zelda, Pokémon, no le llegan, este, tan cerca a lo que Animal Crossing es, que Animal Crossing, de nuevo, no es algo que no vendiera, pero definitivamente no es una de las franquicias más fuertes de Nintendo, y, pues, ya se volvió parte de la cultura popular, de muchas maneras, entonces, digo, sigue, sigue vigente, siguen haciendo cosas, no con la atención que tenía en su momento, la, la sociedad se ha movido a otros productos masivos, pero, pero sigue siendo algo bastante relevante ahí, al punto en el que varios se metieron a Animal Crossing, recientemente a experimentar el, el nuevo año, ¿no? A ver los fuegos artificiales. Así es, y yo quería preguntarle a Lina, perdón, es este, a menos de que quieras terminar la otra idea antes, ¿A Lina? Sí, si me dejas así rapidito, muchas gracias por, por preguntar, pero sí, como dices, cultura popular, eh, yo vi, llegué a ver tweets de gente que lo usaba para tener juntas de trabajo, eh, se usó para hacer campañas comerciales y hasta políticas, que ya después eventualmente Nintendo pidió que se dejaran de hacer, por obvias razones, ah, y muchos, y mucha gente también empezó a grabar así videos que eran parodias, ya sea de otras series o sus propios videos musicales, eh, porque hay una isla especial donde puedes tomar, fotografías y customizar, bueno, personalizar todo, a tu gusto, usando los, los aldeanos que tú tengas a la mano y acomodarlos y hacer las reacciones que tú quieras, entonces te da la oportunidad de tomar las fotos que tú quieras o grabar los videos que, que tú quieras también. Sí, de hecho, ahora que mencionaste esa parte, las protestas en Hong Kong se hicieron a través de Animal Crossing. También, es correcto. Y, y al punto que quería ir, dime, perdón, Faye. Ah, perdón, sí, nomás para terminar eso era como graduaciones de, porque pasó en este, este verano se graduó gente en Estados Unidos y pues el COVID no los dejaba, cosas como bodas, Thanksgiving, este, y lo que ya mencionaron también como para redondear esa idea, sí fue un espacio que se prestó mucho para convivir en un año que, que nos lo impedía físicamente al menos. Y, y la otra parte que decías de, de, el escapismo, el turismo virtual adentro del mismo juego, creo que, eh, y me gustaría escuchar sus opiniones, hace un gran trabajo creando ambientes, eh, y si lo pones en una tele y con el audio, ¿no? Y quizá también con audífonos, o sea, ese sentimiento de ir a la playa y sentir el sol de la playa a las cinco de la mañana o a las siete de la noche, creo que lo ha logrado muy bien la serie, hacer esto a una escala, obviamente no fotorrealista, pero, pero en su pequeño mundo, crear esa ilusión de temporadas, sensaciones de frío, calor, eh, descanso, ¿no? Los, los sonidos, el diseño acústico me parece muy interesante de, de las pisadas en distintos materiales, este, ¿qué opinan de eso? Estoy totalmente de acuerdo contigo en que toda esa experiencia está hecha de una manera increíblemente bien ejecutada, eh, y sí, de cuando, cuando salió el juego, pues era la época de los cerezos, de que ya los cere, estaba el cherry blossom, los árboles de cerezos, así con sus hojas rositas, todas bonitas, y las podías ir capturando para craftear ítems especiales, y si sentías estar en esa época justo, de una forma en donde decías, mira, estoy en casa, pero me siento fresquecita, y siento que estoy afuera en algo súper bonito, y si te vas a la playa, si quieres, además de que se escucha a la playa increíblemente hermoso, puedes poner tu radio que tiene, puedes ir coleccionando distintos discos de música, que los puedes poner a través de la isla, si tienes un radio donde poner esos discos, entonces a tu isla le puedes dar esas temáticas de acuerdo a la zona en donde estés, para que le des el feeling que tú quieres, y a mí me encanta, o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo Artemio, de que el diseño de audio del juego está increíblemente bien ejecutado, para que sí te sientas ahí adentro, no solo de manera visual, sino también en cuanto a audio, incluso dentro de las casas, sí, y el soundtrack iba a decir que, adelante, no, dale, 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 iba a decir que llegué a ser mi sótano súper creepy, porque tenía un wallpaper que era un papel tapiz, que era básicamente como un cuarto de vigilancia, donde había muchas pantallas, que se supone que tienen camaritas así a través de la isla, y con así camas de metal, y barriles de metal, y al centro tenía así como velas, y se veía súper súper creepy, y además la música que le podías poner es una que se llama K.K. Dirge, que es básicamente música como de horror, y sí daba, o sea, me encantaba cuando la gente me visitaba, veía mi casita toda cute, bonita, por el resto de los cuartos, y de repente iba al sótano, y es como, ¿qué diablos está pasando aquí? ¿A quién tienes encerrado? Suena tan a Lina. Y está el pobre aldeano este, que no nos has querido decir quién es, que odias, ahí encerrado. Estaba ahí el sótano. Ay, mendigarrano horrible, se llama Hawk, me choca. Y lo que yo quería decir antes justo con esto de la música, es que es otro de esos personajes emblemáticos, o estos aldeanos que no puedes tenerlos en tu isla como, que vivan ahí, pero te visitan constantemente, que se llama K.K. Slider, este, que su nombre creo que está inspirado de justo el músico de la saga, que se llama Kazumi Totaka, este, y es este perrito con una guitarra, ¿no? Y leí así en cosas que estaba leyendo del juego, que toca la guitarra, pero el perro solo tiene tres dedos, y pues hay acordes que necesitan cuatro, y que no podría tocar, pero, como, como de curiosidad nada más, pero que justo los movimientos que tiene, y hay hasta cierto delay en la música, cuando está en la animación, para que se sienta que va como a lo que está tocando. Y hablando de esto que dices, me vino a la mente la Horror Island, que le llamaron a la isla del horror, que un usuario, un jugador, construyó como al entrenador de su isla, con estas cosas que estamos platicando, con los muebles, y luego tienes eventualmente también las habilidades para editar, para dibujar sobre el suelo, y para cambiar como un poquito la estructura de la isla, este, a nivel terreno, y hizo este lugar, que es como una isla de terror, que hay un montón de videos online, que es increíblemente creepy, se siente como que estás en un espacio de, como una película de terror, justo con todo lo que hay de ambiente y personalización, te permite, y como esa hay un montón de otras islas, este, muy creativas, a nivel casa también, pero a nivel espacios de la isla, yo quise hacer, no sé si ustedes lo hicieron, me gustaría escucharlo, yo quise hacer un par de secciones, este, pero a la mitad las planeé, edité mi isla un rato, pero sí es un trabajo titánico, y me rendí con la mitad de las cosas nada más. Me pasó lo mismo, yo creo que la mayor parte de, que pasé en el juego fue, eh, personalizando mi isla, precisamente con eso de que puedes poner tus propios caminitos, decidir en dónde quieres una colina, en dónde quieres río, y siento que eso es, eh, para todo lo que hemos hablado del juego, siento yo que esa es, esa es la característica más titánica del juego entero, en donde tú puedes personalizar completamente tu isla, para hacer la visión que tú quieras, eh, y para mí eso fue la mayor parte del juego, es tratar de hacer mi isla de una forma bonita, no necesariamente con una temática, sino ir así como, pues mira, se me antoja que los aldeanos vivan en este lado, y tengan así como su patio trasero, y que haya un restaurancito que esté elevado, y después que en mi casa haya, la entrada hacia mi casa tenga unas, este, como, ¿cómo se dice? eh, waterfall, ¿cómo se dice en español? ¡Ah! Cascadas, Cascadas. Sí, unas cascadas, gracias, unas cascadas así, con una entrada así súper, súper fancy, y lo puedes hacer, es increíble. Es, es, es muy curioso, yo, yo soy malísimo en eso, entonces, eh, por dos, por dos razones, una, que siempre como que lo trato de respetar como estaba, y, y me da, es, es curioso, pero me da, eh, un sentimiento, el destruir la naturaleza, y luego poner mis cosas encima, pero ya que lo hago, arraso, ¿no? Tal vez por eso tengo esa barrera tan, tan fuerte a hacerlo, ¿no? Porque sé que tengo la tendencia. Déjame, te recuerdo tu, tu isla de New Leaf. Exacto. Dime, dime. Exacto. Y, y la otra, es que, soy pésimo en la decoración, o sea, yo, mi isla, pues, me esforzaba, y tenía mis caminitos, y, y había acomodado mis árboles ahí, pero la verdad es que, iba a visitar la, la isla de amigos y conocidos, y, 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 y no es que estuvieran al nivel de las que ves en línea, pero simplemente yo no tenía el nivel, o sea, se veía tan casual, así la, la bicicleta recargada en el arbolito, y, y en mi pueblo se veía todo tan cuadrado, tan mecánico, y tan, a pesar de que lo intentara, ¿no? Entonces, este, pues no, eso, eso no funciona conmigo. Y creo que es algo que, como, como ingeniero, también es, somos, pensamos y funcionamos medio diferente, pero yo lo que hice esta ocasión, fue, usar referencias online, como, como que buscar cosas que me gustaran de ciertas islas, darle mi toque personal a ciertos espacios, pero, este, educándome con lo que otra gente había hecho, y eso me ayudó a encontrar un balance interesante, entre lo que yo quisiera hacer, y mis capacidades, y, y algo que se viera un poquito más interesante, llamativo hacia afuera. También es que tengo amigos, entre diseñadores, artistas, y arquitectos, que entraba a sus islas, y, y ya no quería volver a ir, les quitaba las plantitas, o algo, como, no, porque, bueno, de hecho, de hecho me conocían como por el de las plantas, porque, por todo esto que hice de, de ciencia de plantas, tenía, de flores, tenía todas, y andaba constantemente diciendo a la gente, vengan y quítenmelas, porque ya me sobran, y es una plaga, por favor, ayúdenme. También es cosa de los espacios, ¿no? Por ejemplo, iba, iba a la isla de Pablo, y Pablo tenía todos los animales, así como, en, en establo, o sea, eran, eran todas las casas, así en una reti, que no le estorbaran dentro de su isla, para él tener todo el espacio, y tener ahí, las canchas de básquet, y todo así, muy bonito, ¿no? Pero, y no, yo los tenía repartidos, yo los tengo repartidos, donde fueron cayendo, y donde me funcionaba en su momento, ahí donde no me estorbara, y construir la ciudad alrededor de eso, y, y nunca mover los ríos, y, y así como que lo movía, y no, no, no lo regresaba, a otra vez. De hecho, ahora que lo mencioné, yo también muevo muy poquito mis ríos, ay, perdón, faller, yo también muevo muy poquito mis ríos, pero sí, tengo así mi, mi zona de, donde van la mayoría de los aldeanos, después tengo otra zona, donde van mis aldeanos consentidos, que tienen casas, bueno, que tienen patios más grandes, luego está mi zona de shopping, porque pues también pienso mucho, yo cuando diseño mi, mi aldea, pienso mucho en conveniencia de coca, y me voy a levantar, voy a ir a ver qué hay en, en los servicios, en los resident services, después voy a ir a querer comprar cosas, entonces tengo la tienda de, de los nook, en un lado, y justo al lado tengo la tienda de las hermanas, para también hacer más este, eficiente mi, mi rutina, que de hecho ahorita, algo que se me está ocurriendo muy, muy, que estoy, tengo mucha, mucha curiosidad es visitar sus islas, jajaja. Debimos de haber grabado esto sobre Animal Crossing, hubiera sido muy bueno. Sí, pero aquí no tenemos video, pero sí, sí, estaba pensando, también con esto de la creatividad de la gente, en, en las islas conceptuales, pero también hubo muchos intentos de hacer como minijuegos inventados, como sobre, de nuevo, sobre el juego, y gente que hizo carreras, este, pues encontrar objetos, o, o versiones, en Animal Crossing de juegos, como Deal or No Deal, como esta cosa de televisión, o Survivor, donde como que ponían estas narrativas encima, y acomodaban todo el escenario para que funcionara, e invitaban gente al azar, y hacían tómbolas y cosas así diferentes, bien interesantes, y, se me hace como algo también, como que poco a poco vamos, van explorando las, es una herramienta de creación, además de ser un juego, ¿no? Te permite, es un lienzo, hasta cierto punto tiene una base, como bien hemos dicho, ¿no? Es una isla, tienes personajes, y te imprime ciertas cosas, pero encima de eso es como, no, pues es un lienzo, haz lo que quieras con esto, y, y ha sido bien interesante, con este punto masivo que alcanzó en este año, bueno, en el 2020, explorar como todos los alcances, curiosidades que ha hecho la gente encima de eso, y, recuerdo, como dicen también Alina, creo que mencionaste, algunas marcas se subieron, y el, el, el acuario de Monterrey Bay, este, estaba dando tours reales, en el museo de Animal Crossing, ¿no? Donde ellos, iban narrándote las cosas que veían, no, no te dejaban solo con lo que tienen museos, sino que construían con su conocimiento, lo cual también lo hacía como, o sea, se prestaba para muchas cosas así, y, y es sorprendente la cantidad de jugo que le ha sacado a la gente, a lo largo de este año, que ha sido un año, o fue un año muy difícil, para muchos, y pues sí es algo muy, muy bien recibido, ¿no? Por todos, al punto en el que creo que, casas de gente que tiene hijos, o varios familiares que juegan, pues tenían que comprar varias versiones, para poderse dar abasto, en la necesidad de este juego en ese momento. Claro, era una forma de absorción, ¿no? Y social también, de integración y coherencia. Una idea con la que yo, a mí me gustaría cerrar, es que me parece impresionante, la integración de todos los minigames, ¿no? Porque, por lo menos viéndolo yo desde afuera, lo veo como un conjunto de minigames, integrado, en este lienzo de decoración y de creatividad, pero los minigames son como el pegamento, ¿no? O más bien, toda la decoración es el pegamento que une a todos los minigames, para que tengan sentido, y que se siente integrado con una sola cosa. Eso, eso me parece muy interesante. Sí, hace, hace perfecto sentido, o sea, es una, para mí, como yo lo veía cuando lo empecé a jugar, es este juego donde, pues ok, voy a construir mi aldea, voy a conocer a los nuevos aldeanitos, y voy a tratar de hacer algo bonito, pero como bien dijo Fire, que siento que es algo súper importante, que efectivamente también es un juego, una herramienta creativa, donde la gente puede hacer virtualmente lo que quiera, y lo que mencionaste como las carreras, me gustaría también regresar un poquito a eso, porque fue, cuando lo vi me explotó la cabeza de cómo es que a la gente se le ocurrió hacer eso, pueden hacer carreras donde usan terreno y mecánicas del juego, como por ejemplo, si tu personaje está en un, o sea, tu personaje puede saltar, distancias cortas, entonces si tienes un río, pero es corto, tu personaje puede saltar sobre ese río, lo mismo aplica si es este, si es así como dos cerritos, y es, y solo hay un espacio vacío pequeño, también puede saltar sobre eso, entonces la gente empezó a usar ese tipo de mecánicas para decir, ok, pues vamos a hacer un, una carrera donde tengan que saltar entre distintas plataformas estos personajes, y después se tengan que subir a una camita donde tienen que rodar al otro lado, y distintas cosas que hacen uso precisamente de las mecánicas del juego, de cómo saltan los personajes, cómo se mueven a final de cuentas, que funcionan muy bien, que sí son, que sí son, que sí tienen cierta dificultad, o sea, no es, no es nada trivial. Bueno, creo que justo como llevando con eso, a mí me dio mucho gusto que se haya hecho tan masivo, porque nos permitió compartirlo con mucha más gente, no se quedó solo con tu, tu grupito de amigos ñoños, de que hubiera sido hace un par de décadas creo, o la versión anterior que fue, también ya hace 12 años o algo así, este, que eran otros tiempos, no, ahora fue como algo que nos permitió desde, pues, niños que no habían nacido antes de que hubiera salido el anterior, hasta adultos mayores que no habían jugado, y que encontraron como un pasatiempo interesante en esto, y todos fuimos parte de ese universo al mismo tiempo, y lo cual se me hace increíble, que es justo, este, algo que los videojuegos han hecho desde su origen, pero que cada vez es más obvio, y se pone más al frente como de esto público, y me gustaría agregar una historia muy bonita, que pasó en el juego, en unas versiones anteriores, este, en el juego de Gamecube, y fue inmortal, como que la inmortalizaron en este comiquito, al que le pasó la historia, como en un formato GIF, que estuvo dando vueltas por internet, hace muchísimo tiempo, es, es un personaje, un, un, creo que es de Corea, el creador original, y cuenta que, que siempre quiso, que era jugador desde niño, y siempre quiso meter a sus papás a jugar, pero pues obviamente no les llamaba mucho la atención, pero, eventualmente, llegó Animal Crossing de Gamecube a su casa, o no recuerdo si fue de Gamecube o de Wii, creo que de Gamecube, y la mamá tenía un problema de salud, tenía esclerosis múltiple, y estaba como en su silla de ruedas, y entonces, este juego como que conectó mucho con ella, porque le gustaba mucho esa libertad, y el poder hacer como tareas muy mundanas, este, al punto en el que pagó su casa, llenó el museo, hizo absolutamente todo esto que estuvimos platicando, pero eventualmente, pues el deterioro de su salud hizo que dejara de jugar, y falleció, y el narrador de la historia, que es el hijo, cuenta que, pues pasaron muchos años, que él se había, o sea, había dejado de jugar mucho antes que su mamá, obviamente, pero pasaron muchos años antes de que volviera a jugar, y cuando entró, este, porque en esta consola, antes tenías como estos, eran los personajes diferentes, los jugadores que lo jugaban, te compartían la misma isla, entonces, los aldeanos le preguntaban por la mamá, ¿no? Como has visto al personaje tal, este, hace mucho que no viene, y estuvo como explorando, y como que le dio mucho sentimiento, y al final llegó a su buzón, y vio que tenía muchas cartas, ahí acumuladas, que eran de la mamá, y eran cartas como el mismo mensaje, ¿no? Como vi esto, y pensé que te gustaría, este, y con regalitos que había hecho la mamá, entonces, como que eso le dio a entender que mucho del tiempo que pasó en el juego, la mamá era dejándole estos regalitos a su hijo, y se le dio cuenta mucho tiempo después cuando jugó ese save, y se me hace una historia bien bonita que pasó, de nuevo, hace, hace mucho tiempo, pero que estuvo dando vueltas otra vez, por, por el fenómeno, y por la fuerza que tuvo este año. Ay, sí, está súper bonito, sí, sí me acuerdo, sí lo llegué a ver, pero sí, siempre, siempre que lo escucho, sí, el corazoncito es de, ah. Y, y me recuerda mucho esta otra historia, que no sé si, que es muy parecida, ¿no? Donde un papá y un hijo jugaban, en un juego de carreras, y también que el papá falleció, y el hijo no pudo retomar ese juego hasta como una década después, este, era en el Xbox, creo, fantasma del campeón anterior, ¿no? Que era su papá, y entonces se ponía como a correr contra, contra esta save que tenía de la versión de su papá, este, hasta que se hizo más bueno que él, y, y nomás antes de llegar a la línea siempre se detenía, para no ganarle y no borrar eso, que se me hizo también como una historia muy bonita, y estas cosas que pasan de repente, que justo este podcast se trata de eso, ¿no? Como de hablar un poquito de la historia más humana que pueden pasar encima de los videojuegos, y, y siento que Animal Crossing nos, nos demostró este, este año pasado que, pues que es un espacio muy interesante de, de convivencia, hasta para la gente que tal vez no tiene esta relación con los videojuegos. Sí, había veces que hasta te reunías a, a la caída de estrellas fugaces con los amigos, ¿no? Y era aburridísimo, pero ahí estabas. Sí. Pues es como, como estar en una llamada grupal, ¿no? En vez del Zoom, como que por, por esos primeros, de, de marzo a junio mi Zoom era Animal Crossing, era, era el espacio donde tenía estas llamadas con mis cercanos, este, y pues era bien bonito porque encima de eso estabas jugando, compartiendo algo, o nomás, pues hablando de lo que estabas pasando. O nomás persiguiéndote con la, con la red de atrapabichos también. Para pegarle a tus amigos, Salina. Sí, sí, ya tenía un par de amigas donde, sí, ya nos habíamos visitado varias veces y ya nos enseñamos las islas y todo, entonces nada más nos visitábamos para intercambiar ítems o tal vez practicar, entonces es como, pues no tenemos nada más interesante que hacer ahorita, así que suat. Está muy bien. No sé si tengan alguna otra cosa que quisieran compartir. Yo creo que para concluir, porque si mal no recuerdo, su programa dura un alrededor de una hora, entonces ya estamos llegando a las partes finales, pero siento viendo atrás el juego y su lanzamiento y la situación actual en la que estamos comparándolo con New Leaf, ahora que estamos todavía más conectados que antes, así de que Twitter, YouTube, cualquier red social de su elección, las cosas se hacen verdaderamente virales. siento que es algo que quedó perfecto con el juego ahora para compartir y no solo eso, sino también ahora como es popular y común tener live games donde puedes estar constantemente sacando actualizaciones temáticas de acuerdo a la época del año, porque si bien puede saltar el tiempo en el juego, muchas veces los eventos no salen hasta el parche. Entonces, por ejemplo, si estás en, si quieres saltarte, de si en algún momento a cuando salió el juego quisieras saltarte a diciembre para ver cómo era Navidad, por así decirlo, no lo ibas a poder ver porque no estaba ese update. O sea, sí podías ver que la que la isla estaba cubierta en nieve, pero los eventos especiales no iban a estar ahí. Entonces es algo que verdaderamente hace que el juego esté vivo y lo quiera seguir checando a pesar de no haber jugado desde hace unos meses. Es como que hay un evento nuevo que es de relevancia para al menos socialmente y es algo que es totalmente nuevo en la franquicia y que hace perfecto sentido. Y es bonito ver cómo, cómo va creciendo una franquicia que parecía muy simple para ser cada vez más apegada a lo que vivimos ahora. Y me llama mucho la atención ver cuánto va a durar este juego ahora y cómo va a ser el que sigue ahora que ya está en mainstream. Me interesa mucho ver qué tal vez vaya a pasar en 10 años. Sí, creo que es lo que yo he estado pensando también mucho justo cómo, cómo le sigues a esto, ¿no? Y es a lo que he estado pensando constantemente a través de muchos juegos que han salido recientemente. Como, como ya parece que esto es lo que han querido hacer siempre y ya no veo para dónde. Digo, si se puede y hablamos de detallitos como la narrativa y eso que podrían, hacer más inmersivo el mundo e irse hacia otros lados. Pero pues sí, habrá que, ahí estaremos, este, tomando, retomándolo en, en unos años cuando vuelva a salir. Ojalá no sea otra década lo que pase. Yo creo que sí va a ser otra década. Este, yo de hecho no lo iba a tomar. Fue la pandemia lo que hizo que, que lo comprara. Este, porque ya, ya había, no, insisto, no es que lo odie, sino como lo decíamos hace rato, puede sacar lo peor de mí. Industrializar la isla. Entonces, este, y, y puede ser, cuando, cuando juego un juego, pues solo el juego, ¿no? Solo le dedico mi atención. Y Animal Crossing es un juego que tal vez no se presta también a eso. Es más bien como un juego que puedes tener como secundario. Sería lo más sano, creo. Y no suelo hacer eso. Sí, muy de compañía. Pero es muy social y es, es bonito. Es bonito. Sí, y pues, ojalá los que lo estén escuchando, creo que todavía hay oportunidad. Este, no se perdieron de todo esto. Ahí está documentado y registrado en internet. Este, todos estos escenarios. El contexto de entender el juego ayuda. También es un buen juego de jugar como individualmente. Solamente no le vas a meter tal vez como cientos de horas. Excepto si la parte de, de decoración y eso llama mucho tu atención. En cuyo caso, creo que también es bastante viable de jugar solo. Y si no puedes convencer tal vez a un, ajá, o puedes convencer a un grupo de cuates pequeño con los que también no lo hayan jugado y empezar esta aventura. Porque creo que sí se disfruta cuando, cuando puedes compartir experiencias con tus conocidos. Por eso llegaba a Roll como dealer a entregar juegos así de toma. Sí, es la mejor manera, la verdad. Y pues sí, para, para antes de cerrar, Alina, ¿nos quieres compartir tus redes sociales? Claro que sí. Ahorita no soy así como que muy activa y posteo cosas muy interesantes, a decir verdad, pero estoy en Twitter como alienation, también en Twitch. Esas son las redes sociales en donde estoy más activa. También tengo Instagram, pero posteo como una vez cada tres meses. En Twitch estoy haciendo streams semanales. Ahorita estaba haciéndolos los lunes, pero puedo que lo cambie a cada jueves. Pero jugamos un poquito de todo, platicamos del tema que salga. Usualmente me baso mucho en lo que me pregunta el chat. Y en cuanto a juegos, un poquito de todo. Terminamos hace no mucho Resident Evil 3, después recientemente jugué PC Building Simulator, que es exactamente lo que están pensando, donde es un simulador donde armas, PCs, pero está increíble, no me lo esperaba. Me lo compré así por meme, pero me quedé porque sí está bien hecho. Tiene así como misiones muy, muy interesantes. Más adelante planeé jugar Control, y eso, esa soy yo. Muchísimas gracias, Alina. A ustedes. Fire, tus redes. Yo estoy como arrobafire-toni en Twitter e Instagram, que son las que más uso. ¿Tú, Artemio? Estoy como Artemio en Twitter, y todo lo demás está en jonquerhq.net. Bien, muchas gracias. Muchísimas gracias, Alina, por venir. Gracias, Fire. Comparte la experiencia, y muchas gracias a todo nuestro público, y nos estamos escuchando pronto. Nos vemos, gracias. Gracias.